Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el día de hoy les quiero mostrar una armadura o unas botas que la verdad son bastante buenas para el tema de velocidad mucha gente me ha dicho que como es hoy tan rápido con la armadura superior, bueno en ese caso yo estoy usando una God Potion como ven aquí tengo 33 efectos positivos y bueno aquí mi velocidad como ven, mis stats no es tanta mi velocidad es más o menos 381, no está tan alta tampoco pero bueno el punto es que la velocidad que me da es por los efectos de la poción y por algunas otras cosas pero hay armaduras que te ayudan a ir más rápido, no necesariamente con pociones y pues este es el caso de las Rancher Boots que bueno, más bien las Farmer Boots, que vamos a poner aquí Farmer y vamos a adquirir armaduras y como ven aquí están las Farmer Boots que son unas botas que son las primeras que compras lo voy a comprar para que vean, lo voy a comprar, cuestan 200.000 y bueno como ven están bastante bien, lo que hace es que te dan un boost de velocidad por cada nivel de Farmer que tengas, mi nivel de Farmer pues ya estaba un poquito alto entonces pues me da 96 de Bonus Speed, entonces bueno si vamos aquí y ven que tengo 371 si me quito las botas y me pongo estas, tengo 400 de velocidad, está capado a 400 entonces está la velocidad máxima se podría decir y pues bueno o sea simplemente es comentarles eso que estas botas están bastante bien para ir bastante rápido o sea como ven voy bastante rápido y pues obviamente me puedo quitar esto y aún así iría bastante rápido como ven sigue capado en 400 o sea lo que te da el boost en las botas no la armadura y bueno o sea está bastante bien por si quieren empezar a ir un poco más rápido ustedes o tener un poco más de velocidad esto lo ocupan mucho cuando están en el Lend ya que las personas que están en el Lend pues van súper rapidísimo para matar a Silots pero bueno el punto es que les quería mostrar cómo se consiguen estas botas yo como ven las compré porque la verdad es que están baratas para mí pero para ustedes pues que las quieran conseguir por su cuenta propia tienen que venir a la colección de la calabaza y aquí están las Farmer Boots hay unas mejores que son las Rancher Boots que estas pues te dan mucha más velocidad y bueno o sea es casi lo mismo solo que te dan más velocidad el punto es que pues bueno yo creo que con estas está bastante bien porque les digo está capado a 400 así que más de 400 no vas a poder tener o con cualquiera de las dos pero bueno cualquiera de las dos que quieran tener pues está bien la única diferencia les digo es alguna que otra stat y la Speed que te da aquí te da 146 y aquí te da 106 me parece o sea esa es la única diferencia pero bueno les recomiendo que hagan una granja de calabazas como ven aquí yo tengo mi granja de calabazas no está terminada pero ya está más o menos a la mitad lo que voy a hacer es que voy a poner la mitad de calabazas y la mitad de sandías entonces pues bueno simplemente voy a estar recolgando un poco de calabazas para que vean que es bastante rápido lo que les recomiendo igual es tener una hacha eficiencia 5 ya sea de oro o de lo que sea aquí voy a poner una de oro para que vean aquí tengo mi tricapitator que es lo mismo solamente que esto es para picar madera pero bueno el punto es que se insta pica o sea como ven se insta pica así que podemos ir corriendo y ir picando para que vean que se recolga súper rápido y pues obtener la colección es bastante sencillo esto nada más es cuestión de estarlo haciendo pues unos minutos al día y pues con eso los puedes parmear bastante rápido pero ya les digo los beneficios son esos que te dan mucha velocidad realmente te da casi casi la velocidad máxima entonces pues la verdad es que está bastante bien y si ustedes no pueden o se pueden comprar una god potion o una poción pues esta es la solución para poder ir más rápido y pues no quedarse atrás y pues bueno simplemente es mostrarles eso ahorita voy a formar un poquito esta granja para que vean más o menos cuánto puedo obtener todo lo que estoy obteniendo está guardando aquí en mi saco de agronomía como ven aquí pues tengo mi saco de agronomía este saco de agronomía se craftea en la colección de trigo si lo quieren saber aquí vamos a la colección de trigo y por ejemplo aquí empieza Small Agronomy Back aquí está y se craftea con esto y bueno o sea esta es la manera en como yo puedo guardar objetos en mi saco sin tener que tenerlos en el inventario obviamente yo ya la tengo al máximo y la más grande es esta que le da 20.000 ítems entonces pues está bastante bien y bueno simplemente es comentarles eso que si quieren pues la pueden obtener y de esa manera se craftea obviamente necesitan tener mucho este pues trigo y bueno si queremos hacerlo pues encantado pues simplemente venimos aquí hacemos esto encantado y pues conseguimos las calabazas les digo que es bastante rápido como ven ya conseguí 7 y pues simplemente he estado caminando realmente no no hay ninguna complicación de igual manera hay otras armaduras que se pueden craftear con la calabaza que bueno podemos verlas acá en la colección de calabaza lo vamos a ver aquí calabaza y aquí está punky gelme y todo eso que la verdad pues te da algunos bonus para iniciar pero pues la verdad es que no es la mejor obviamente es para personas que están muy 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 iniciando pero bueno igual este el farm de orf es un es un es un item que te ayuda más que nada para las granjas públicas que le está más rápido y igual puedes craftear el farm crystal que bueno esto ayuda a los minions para que vayan un poquito más rápido un 10% más rápido y pues bueno lo último son las rancher boots que esas sí están bastante caras porque se consiguen con polichet punky y pues bueno estas se consiguen haciendo como el bloque encantado de calabaza se puede decir esto se vende un poquito caro en el mercado o sea como en 70 mil pero bueno voy a estar fermiando un poquito esto hasta que termine toda la granja y cuando termine les muestro se me olvidó comentar que si quieren maxear un poco más su experiencia aquí se volvió una si quieren maxear más su experiencia de pues de farmeo usen el rabbit pet ya que les da la posibilidad de subir la XP como ven estoy obteniendo 6.3 de cada una y si no tuviera obtendría menos entonces pues la verdad es que está bastante bien es la manera yo creo que la más sencilla de conseguir experiencia de farmeo la verdad te ayuda bastante a subir niveles o sea aparte de la subarcane esta igual es una manera bastante útil obviamente la subarcane puede ser más masiva porque solamente tienes que tener un espacio y esta tiene que ser un poco más un poco más delicada ya que pues bueno tienes que poner los bordes para que no piques las semillas más que nada pero bueno simplemente es eso ya después de que te acostumbras pues ya todo es automático como ven pues así está picado así que bueno voy a seguir farmeando esto y cuando termine de farmear les muestro cuánto conseguí y cuando termine de farmear y cuando termine de farmear Gracias por ver el video. Y bueno. Acabé de formar la granja. Como ven. Pues obtuve bastante. Aquí se va a ver. Obtuve 7000. Por ahí aproximadamente. Se puede decir que casi. 56 bloques de calabaza encantada. Que la verdad. Está bastante bien. O sea. Esto igual puede ser una forma. Para conseguir dinero. Si ustedes son nuevos. Y tampoco les digo. Que está poco complicado. Hacer la granja. Solamente tienen que venir ahí. Creo que está deshabilitado esto. Sí está deshabilitado. Pero pues si venimos. Y lo vendemos aquí. Pues podemos tener algo de dinero. Como ven aquí. A ver. Si vendo. Esto. 35000. Pero no lo voy a vender. Porque posiblemente aquí. Este más caro. Este. Pero bueno. Simplemente es comentarles eso. La verdad es que no pide tanto. Las botas. Este se puede formar bastante rápido. Si ustedes quieren. Si lo ven aquí. Ya casi estoy desbloqueándolas. Aquí. Las farmer boots. Y. Pues te pide. 4 stacks. De calabas encantadas. Como ven. Se vende como en 200000. Aquí en el. En el action house. Así que pues. Puede estar bastante bien. Para. Para conseguir. Dinero. Así que bueno. Es lo que les quiero mostrarles. El día de hoy. Así que recuerden. Que se llaman farmer boots. Y se craftean. De esa manera. Así que bueno. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.